Al son de villancicos y un show musical navideño, el alcalde Johnny Fernández realizó el encendido de luces en la plaza principal de la populosa ciudadela de la Villa Primero de Mayo. Estamos felices de compartir con ellos, alegrarlos con su adorno en su plaza. Y saben qué, esto lo hacemos con mucho cariño, como siempre lo hizo mi señor padre. La Fundación Más Fernández está ayudando en todo el país.